Hola, Acuario. Hoy es jueves 9 de abril de 2020 y brinda la ayuda oportuna a un amigo o amiga que así lo requiera, de forma desinteresada. El universo tendrá su sabia recompensa a cada buena obra que hagas, aunque sea desde la distancia. Los vicios se presentan débilmente. Tendrás la fortaleza para apartarlos del todo. Toma decisiones firmes, en relaciones largas y duraderas. No permitas que nadie cuestione tus motivos. No dejes que nadie tuerza tu destino. Eres tu propio arquitecto o arquitecta. Todas tus necesidades físicas y espirituales están cubiertas, aunque todavía quizás no eres consciente de ello y crees que hay carencias. Pero todo ello está cubierto por una provisión especial de parte del universo. Aprovecha este periodo de paz, tranquilidad, remanso y descanso para el emprendimiento absoluto de ideas en las que tendrás que poner a prueba los cinco sentidos y la agudeza de tu instinto. Hay una elevación espiritual inusitada. Preguntas que habían permanecido sin respuesta empiezan a solucionarse de forma sutil frente a tus ojos. Regala algo de tu paz a alguna persona que esté intranquila, aunque sea llamaos mediante videoconferencia para que podáis sentir la cercanía. Tienes una disposición natural hacia la bondad. No dejes que ese camino se estropee por malas acciones de personas egoístas. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud es hora de tener en cuenta un balance positivo de tu peso corporal. Lo estás haciendo bien, aunque siempre puedes hacerlo mejor. Logras reunir vitalidad y equilibrio. Además, no irrumpes en vicios, pero debes tener cuidado en querer lograr más avances rápidamente. Suelta la idea de asistir a algún lugar porque ahora ya sabes que es prácticamente imposible. Casi todos los países están confinados. Debes evitar rutinas excesivas de ejercicio en casa. O sea, en casa se puede hacer ejercicio si tienes sitio, pero tampoco es que sea aquí una situación demasiado extensa. Tienes un sentido del equilibrio de tu organismo y por lo tanto no lo fuerces de alguna forma pues yéndote a los extremos. Incluye proteína, licuados y balancea esa situación corporal. Para el tema laboral se abre un periodo de competencia por la situación de algún puesto interesante que valorar, que esto no te llene de angustia, por supuesto, ni te haga cambiar de humor. Recuerda que ahora las cosas están lentas y llegarán a su tiempo. No por esforzarte más ni por insistir más va a ser más tuyo el puesto en sí, ni vas a lograrlo antes. Todo se va a lograr y más ahora que está medio planeta o casi todo el planeta parado, habrá que esperar. Si no lo logras, tampoco te sientas desanimado o desanimada. Todo tiene una razón. A lo mejor ahora no lo ves, pero en algún momento lo entenderás muy claramente. Si buscas colocación en algún lugar, aparte de que tengas que esperar, también estarás en disposición de aprendizaje. Y tanto si trabajas ahora como si no, la verdad es que el éxito para ti está asegurado a través de la formación. Para el tema económico-financiero no hay abundancia ni sobre ganancias. Tendrás lo justo en la medida en la que lo necesites. Esto ha sido decretado por el universo y es totalmente transitorio, claro. Debes mantenerte fiel a la fe de que todo te será otorgado. El equilibrio debe ser mantenido fielmente, en la planeación de presupuestos justos y también balanceados. Aléjate de compras nerviosas, compulsivas. No escuches noticias demasiado alarmistas sobre situaciones que no han sido confirmadas y se quedan en meras especulaciones. Manejate con calma y cautela ante situaciones tensas y difíciles de lidiar porque hay una posición bastante tensa planetaria que debes tener cuidado. El ahorro oportuno representa una fuente de auxilio inmediato en esta época en la que agradecerás que te sobre algo de dinero. Para el tema emocional, por mucho amor que exista, no debes dejar de lado el sentido práctico y realista que éste debe tener. Los pies deben estar anclados a tierra firme. De este modo evitarás decepciones por fantasías efímeras que al ser confrontadas con la realidad se esfuman como la niebla en la mañana. Si estás ya casado o casada o estás en pareja estable y estás viviendo este confinamiento junto a él o junto a ella, valora lo que habéis estado viviendo hasta ahora. Ten en cuenta cada cosa aprendida a lo largo del tiempo que habéis permanecido el uno al lado del otro. Si por el contrario permaneces soltero o soltera todavía, pero con la firme intención de conseguir un compañero o compañera de vida, debes mirarte en la situación de muchos conocidos para evitar los fallos conocidos, precisamente valga la redundancia. Aprovecha esta etapa de calma para saber a ciencia cierta qué es lo que quieres, qué es lo que buscas. Si bien es cierto que nadie experimenta los zapatos del otro, a veces tomar precaución en base a lo que ves de tu entorno no está de más. Crearás un mundo particular para vosotros dos cuando conozcas a esa persona y las decisiones importantes deben ser tomadas en conjunto. Una cualidad mágica en la unidad del amor, bendecido siempre por las órdenes del cosmos. Para el tema energético de tu energía es con una proyección hacia el universo de ondulaciones cósmicas que traen energía ilimitada a tu vida y tienes una energía altísima. Bajo tu signo además se acrecienta una experiencia onírica que abrirá nuevos portales espirituales, de los cuales serás consciente en la medida en que inicies el camino y el viaje hacia la elevación espiritual. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que debes aprovechar el flujo de energía inusitada que te inundará, sentirás una actitud positiva tremendamente marcada. Cada inconveniente lo verás con nuevos ojos, pues el universo te premiará con la facilidad de solucionar y entender cuestiones complicadas que antes no lograbas hacer, por más que te esforzaras. También ten cuidado y no permitas que una persona te haga daño una y otra vez. Las relaciones se terminan y debes de alejarte y ahora si ya no vives con esa persona, pues aprovecha este distanciamiento para reiniciar el terminar esa situación, borraros definitivamente y pasar página. Todo termina cuando tiene que terminar. No dejes que la culpa te domine y te encierre en un círculo vicioso del cual te sería casi imposible abandonar. También tienes que tener cuidado porque una vida sin meta es una vida vacía. No puedes andar por la vida sin una esperanza. Algo productivo en que fijar toda tu energía. No te disperses y aparta cualquier sentimiento sobre tu estima que no sea la adecuada. Tienes un gran valor para el universo. No dejes que nada ni nadie lo ponga en duda. Actúa en armonía con tu ser interior y refleja la grandeza de tu alma en cada planeación que hagas. Porque hoy los planetas, en concreto Neptuno y Saturno, están en una predisposición bastante adecuada para ti. Y para los estudiantes, no agregues más preocupación de la que puedas sobrellevar. Hay asuntos que te están robando la paz mental y el sueño. Soluciona a tiempo lo que has estado dejando de hacer por simple pereza. Entiende que el éxito se construye con trabajo y esfuerzo. Nada se ha dado gratuitamente. Todo tiene un coste y es tu deber saber apreciar las oportunidades. Esmerarse con buena disposición es una combinación que debes tener en cuenta y aplicarla con certeza. Trae beneficios directos a tu desempeño y una enorme satisfacción al logro. Refúgiate en ese sentimiento de éxito y si estás estudiando desde casa, organízate bien las horas que puedes andar de aquí para allá conectado en las redes sociales y perdiendo el tiempo. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Virgo, tienes un día fuerte, valiente y estable. En segundo lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día dulce, feliz y tranquilo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Acuario, el tuyo propio, tienes un día muy dulce, con las ideas súper claras, con todo bien marcado. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu día. Hasta mañana, Acuario.